Y ahora vamos en vivo también con Víctor Galvez que está en otro punto de esta manifestación ahí en las calles, en las calles de Paseo de la Reforma. Víctor, adelante. Ale, muy buenas tardes. Pues las pintas no cesan por parte de este grupo de jóvenes encapuchados. Hablamos que es un grupo minoritario, contrario a lo que se ha vivido en otras manifestaciones donde son el grueso de la manifestación. En su andar, caminar, han ido recolectando piedras, han ido destrozando pedazos de banqueta, han ido rompiendo macetones con la intención de directamente provocar esto que podemos estar observando, ya es de mi compañero Adriano Ortega. Lanzarlos hacia los inmuebles, a los inmuebles que se encuentran sobre la avenida Juárez ya en estos momentos. Vemos directamente todas las afectaciones que están provocando. Un lanzamiento que no cesa en contra de este restaurante, en donde todos estos proyectiles han sido recopilados a lo largo directamente de su trayecto, que han realizado desde la zona del Ángel de la Independencia y tan solo es uno de los puntos en donde han comenzado a generar destrozos. Hablamos que también fue un inmueble que se ubica en la zona de la Fragua y Paseo de la Reforma, dos sucursales bancarias muy cerca de la avenida Morelos y la glorieta de las mujeres que luchan. Continúa el lanzamiento de proyectiles, prácticamente todos los vidrios están rotos. Hay personas en su interior, los cuales han tenido que resguardarse hasta el fondo de este inmueble. A esto se le suman también otras personas que tratan de causar daños en los inmuebles que se ubican a lo largo de la avenida Juárez y poco a poco comienzan ya a retirarse después de haber causado estos destrozos. No se unen, hay que recalcarlo, ellos no se unen a la manifestación. Vienen como un grupo aislado, en ningún momento se han incorporado a los contingentes. De hecho, en su momento también hubo rechazo por parte de las personas que comienzan a avanzar, vienen con las organizaciones y ellos tratan de mantenerse a distancia. Simplemente, sin embargo, la destrucción, los destrozos continúan a su paso. Por lo tanto, inmueble que ven que no se encuentra resguardado, con tapiales, con alguna estructura, pues empiezan a realizar las pintas y el lanzamiento de proyectiles que en estos momentos afortunadamente solamente son piedras y que no ha resultado hasta el momento personas lesionadas sale. Muy bien, gracias. Gracias por la información, Víctor. Es importante recalcar, reiterar esta información. Este grupo que está realizando destrozos, hay que decirlo, a inmuebles comerciales, a inmuebles del sector privado, es un grupo aislado, es una fracción menor de esta manifestación, integrada principalmente el contingente por padres de familia, por normalistas, a ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este grupo es un grupo aislado, es una fracción que no se ha integrado, incluso ha sido rechazada por los integrantes de esta manifestación. Víctor, los destrozos son menores, afortunadamente no hay lesionados, son daños materiales solamente, lo que han roto y que veíamos en las imágenes son cristales, ventanas, han dañado, pues sí, parte de la infraestructura de este tramo de Avenida Juárez. Estaremos muy pendientes y te agradecemos mucho el reporte, Víctor Galvez. Seguimos pendientes, Ale. Muy buenas tardes. Gracias.